hola locos de los perfumes hoy nos vamos a la casa de perfumería a bomba a descubrir lo que es el perfume de roseta de esta colección de perfumes que bueno pues creo que los conocemos los sabón colección en los que aquí en esta línea pues encontramos también perfumes más centrados en distintos aromas está el de violeta está el de lilas y en este caso roseta a cual creéis que se dedica a la rosa verdad bueno por supuesto tenemos un perfume por aquí nos lo ponen con el conejito de cruelty free es de 50 mililitros vamos a ver cómo es la botella aunque como ya os comento tiene la misma forma que el resto de la misma colección y esto es un eau de toilette vamos a leer las notas y lo comentamos roseta es el perfume del año 2020 de la familia floral frutal contiene rosa de bulgaria litchi y vainilla tiene una intensidad alta en inicio aunque luego se nos va quedando en media alta es que para mí la intensidad de esta rosa es fuerte cita vale luego ya depende de cada uno tiene una duración en torno a las cinco horas que no está mal lo que pasa es que a mí se me ha pegado muy bien en la piel e independientemente de la composición que nos cuenten de este perfume el olor que nos va a dar el olor el aroma es sin duda de una rosa muy muy potente la rosa de bulgaria es una de las rosas más potentes que hay y desde luego aquí a esta rosa por mucho que le pongan litchi vainilla macarrones lo que le den la gana esto sigue oliendo a rosa y más rosa no tiene mucho más misterio para mí lo que pasa es que si es verdad que al probarla o al ponérmela me ha agobiado porque sabéis que cuando un perfume un aroma está tan dedicado a la rosa y sobre todo una rosa tan potente se me sube a la cabeza y la verdad es que la sensación del aroma en mi piel me resultaba potente me resulta demasiado duradera para lo que yo puedo soportar la rosa entonces básicamente este tipo de aroma solo y únicamente puedo recomendarlo a las personas a las mujeres muy muy apasionadas de la rosa que lo quieran endulzar que lo quieran poner frutas lo que sea da igual este perfume huele a una rosa muy prominente perfume desde luego que es especialmente femenino con este aroma de rosa aunque si un hombre le apasiona la rosa también lo puede llevar porque no y pues no lo sé a vosotras en qué época os gusta utilizar la rosa pues eso yo creo que a quien le gusta mucho este tipo de aromas lo puede utilizar absolutamente en cualquier época del año que más bueno pues desde luego que es femenino yo la rosa no la veo muy juvenil a mis adolescentes no les gusta demasiado la rosa a menos de que vaya combinada con aromas frutales que es en ese momento en el que lo utilizan mejor si no les cuesta y bueno nada más solamente deciros que yo estoy de distribuidora de abono en españa y cualquier cosita solo tenéis que decirlo en la cajita de información está tanto mi correo como el enlace a lo que son los catálogos de abono que el propio enlace se va actualizando mes a mes así que nada más cualquier cosita aquí me tenéis un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós